¿Por qué los títulos de las películas no se traducen literalmente de un idioma a otro? Pues veréis por qué los títulos de las películas no se traducen. Las películas se retitulan cuando van a otro país. Los títulos no son un trabajo de traducción, son un trabajo de marketing. Cuando se pone el título a una película, y estoy hablando del título original, el objetivo es el siguiente, que hay que decir que traiga a más gente al cine y que luego no se sientan decepcionados con el contenido de la película. Cuando la película se estrena en otro país, el departamento de marketing se hace la misma pregunta, porque el significado de las palabras del título no tiene importancia. A veces, lo que trae más gente al cine puede ser mantener el título original o uno muy similar, pero otras veces será algo que no tenga nada que ver, porque no solo los idiomas, las culturas, las costumbres y los gustos también son distintos. En España, por ejemplo, como cada vez estamos más expuestos a la cultura global y al inglés, cada vez más títulos funcionan quedándose igual, incluso dejándolos en inglés, pero durante mucho tiempo esto no fue así. Por eso tampoco tiene sentido titular igual para España que para América Latina, porque aunque el idioma es el mismo, las culturas son diferentes. Allí, por ejemplo, el inglés está mucho más presente. Como casi siempre lo que se ven son listados de los supuestos peores títulos en español, en el próximo vídeo os voy a hacer una lista de títulos que no tienen nada que ver con el original y que defiendo que son muchísimo mejores para un público español que adaptaciones más literales. Así que nos vemos en el próximo.